Los invitamos a todos por favor. Para reunirnos, les queremos antes dar los datos de las personas que estuvimos aquí presentes. Estuvimos presentes 211 compañeras de los siguientes países. Honduras, Argentina, Alemania, Francia, Brasil, Estados Unidos. De nuestro país estuvieron gentes de la Ciudad de México, de Oaxaca, del Estado de México, de Jalisco, Michoacán, Morelos, Veracruz, Yucatán, Chihuahua, Guerrero, Querétaro, Chiapas, Guanajuato y Campeche. De los pueblos originarios estuvo el pueblo Purépecha, Celtal, Otomí, Pinuzá, Mazahua, Chontal, Nahuas, Miraricas y Raraburi. Las organizaciones que estuvieron aquí presentes en este día de trabajo. La Nueva, apoyo a la Chontal, Aula Verera, Congreso Nacional Indígena, Red Morelense de apoyo al SIC, Movimiento por la Libertad de las Defensoras del Agua de la Vida. Frente de Pueblos, Frente por el Derecho a la Salud, Colectivo Chiquintec, Filarmonía Comunitaria Asia, Movimiento por la Libertad de San Pedro, Tlanisco, Totono Acapal, Congreso Popular, Frente del Pueblo, Resistencia Organizada. Comisión de Comisión de Comunicación del SIC, Red de la UAM Xochimilco, Colectivo Proyecto 21, Red Universitaria, Unión de Pueblos y Comunidades Purépechas, Corazón Coordinadora de Acción Solidaria para la Defensa del Territorio, Correa... A ver, es Coordinadora Popular, Juana... Corriente Popular, Juana Azuluy, Cuadernos Feministas, Vida Colectiva, Red de Apoyo al SIC Iztapalapa, Centro Integral de Comunicación Comunitaria, Un Salto de Vida, Proceso de Articulación de la Sierra de Santa Marta, Congreso Popular, Feministas con Voz de Maíz, Colectivo San Gregorio, Red Feminista Descolonizante, Frente del Pueblo, Nos Queremos Vivas, Nesa, Tejiendo Organización Revolucionaria, Red de Apoyo Magisterio, Brigadas Populares, Asambleas de Pueblos Indígenas del Istmo, Red Universitaria de Apoyo al SIC, Tejiendo Sabiduría, Red de Apoyo al SIC Coyoacán, Movimiento Socialismo Mujeres, Perspectivas Críticas, Mujeres y la Sexta, Las Averjas, Tor, Colectivo Hungrietas, Situam, Movimiento Orgánico Feminismo Comunitario, Red, perdón, Colectivo Tupic, Salud y Seguridad Social del Instituto Mexicano y Congreso Popular de Tlalba. A lo mejor faltan algunas compañeras, les pedimos que nos ayuden para poderlas anotar, para que queden registradas en este primer encuelve. pues ya vieron pues que somos muchas, tampoco somos poquitas. Le voy a pasar la voz a la compañera María de Jesús Patricio para poder dar clausura pues a este primer encuentro. Muchas gracias. Bueno, le estoy pidiendo que sea doña Marta la que traducione. Yo nada más quiero, había escuchado por ahí que querían saber cómo iban con las firmas. Hasta el último corte que nos dieron ayer iban doscientas treinta y dos mil setecientas setenta y ocho. Como ven nos faltan muchas. Pero nosotros vamos más allá que es más firme. Gracias. Lo que quiero agregar también es agradecerles que estuvieron aquí presentes y escuchándonos entre todos, porque así es como vamos a ir construyendo lo que viene más delante. Y como alguien decía, con lo poco se llega grande. Entonces, si estamos pocas, es que se viene algo mejor. Y en eso confiamos, porque confiamos que lo que hoy platicamos, lo que hoy juntas analizamos, eso lo vamos a llevar a compartir cada quien a donde estamos y vamos a buscar formas, modos, tiempos, para irnos organizando, para ir trabajando poco a poco desde donde estamos e ir buscando formas de cómo vamos a salir adelante juntos. Entonces, por eso decía que esto va mucho más allá de julio, ¿verdad? Entonces, no nos desesperemos, no queramos correr tampoco, porque hay que ir construyendo que quede bien sólido lo que vamos a ir realizando. Cada quien en nuestras comunidades, regiones, barrios, colonias, colectivos, no sé, todos los que estuvimos, las que estuvimos aquí presentes, nos espera mucho trabajo y creo que ya dimos un primer paso. Hay que seguir construyendo los que vienen porque hay mucho que hacer y México nos está necesitando a todas las mujeres que estamos dispuestas a asumir esta responsabilidad. Gracias. Gracias. Gracias a mi compañera por elegirme, recomendarme para dar la clasura de esta reunión, pero antes les quiero decir algo. A mi me dio mucho gusto que muchas caras que ya conocía y muchas nuevas que llegaron, aquí seguimos y vamos a seguir caminando. Esto es lo que decimos, que vamos a construir juntos y también sabemos que hay luchas y muchas luchas de diferentes maneras, de diferentes formas, porque ya no estamos de acuerdo con lo que está pasando. Y esto es lo que se está buscando, construir juntos, caminar juntos, agarradas de la mano. No importa donde estemos, como aquí en la Ciudad de México, que estamos, las 16 delegaciones están en otros lugares y que esto se empiece a trabajar y vamos a ir trabajando y vamos a ir agarrándonos de la mano, como ya lo dijo la compañera, no hay que correr, vamos a ir caminando despacio, pero sí vamos caminando la mano. En lo que me corresponde, como consejala, con las compañeras que están aquí, a nombre del Consejo Indígena de Gobierno y a nombre del CIC, de estas mesas de mujeres que pusimos ahí, siendo la gente, damos por concluir los trabajos, que fue muy, muy rico. Muchas gracias y, pues que no sea el último, vamos a seguir encontrándonos. Gracias. ¡Mujeres luchando y al mundo transformando! ¡Gracias!